Y por supuesto, una de las mejores noticias es saber que vamos a recibir más pasta del señor Zeferin que va a tener que rascarse el bolsillo para pagar al Real Madrid lo que le corresponde por victoria, ¿vale? Que esto siempre es una cosa pues que a Zeferin no le gusta, el otro día se la pudo saltar frente al Lille porque perdimos pero esta vez ya sí que no se la puede saltar porque la victoria precisamente le permite al Real Madrid cobrar me parece que son dos milloncitos de euros que siempre vienen muy bien, ¿vale? Dice, el Real Madrid recibía la visita del Borussia Dortmund, un partido en el que había mucho más que tres puntos al juego además de sumar tres unidades que son vitales para buscar la clasificación de forma directa a los estados de final ambos equipos tenían sobre la mesa posibilidad de ganar 2,1 millones de euros, ¿vale? 2,1 millones de euros Los pilos de Carlo Ancelotti han conseguido 4,2 en lo que va a temporada de los 6,3 posibles por la derrota del Lille Así que nada, Zeferin a pagar y prepárate que encima te vamos a barrer del escenario del fútbol precisamente cuando presentemos la Liga o la Superliga, mejor dicho, en sociedad y ya no tengas absolutamente nada que hacer, ni tú ni Infantino y nos quitemos este infame calendario que lógicamente no beneficia absolutamente a nadie ni al espectáculo y sobre todo esta competición que se ha ido pudriendo a lo largo de los años que era una competición que nació bastante interesante pero que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo toda la emoción y que además las plataformas nos sacan la pasta de una manera increíble algo que no va a suceder gracias precisamente a la Superliga que ojalá obviamente pueda recaudar todo lo que recauda o todo lo que tiene previsto recaudar y sobre todo nos permita a los consumidores poder consumir fútbol gratis, entre comillas, gratis dentro de las plataformas actuales como YouTube y todo este tipo de grandes plataformas que evidentemente creo que todo está claro que al final puede funcionar sin tener que sacarle a la gente la pasta del bolsillo de la manera tan infame que se está haciendo así que de momento Zeferin a pagar que es lo tuyo y lógicamente más al Real Madrid que no va a ser ya te digo la última vez que les vas a tener que pagar y que te vas a tener que rascar el bolsillo porque muy probablemente si clasificamos por octavos el Madrid ya va a ir de seguido hasta la final donde la cuantía lógicamente sube cada vez que pasas la eliminatoria así que Zeferin a rascarte el bolsillo y a pagar